¿Sería viable incorporar a inspectores, una de las premisas que postula el gobierno? Yo creo que toda premisa por el tema de seguridad es buena. Yo te digo a lo mejor, yo puedo poner un inspector, podemos poner un inspector, podemos poner conos, podemos mejorar la cartelería como sugieren ellos, pero vos también ponete a pensar que si vas a poner un inspector, yo voy a poner un inspector a las 4 de la mañana, o generalmente los fines de semana que son la salida de los boliches, cuando van a mayor velocidad los autos, o tenés, no sé, hay un montón de cosas para ver. Yo durante el día no tendría ningún problema poner un inspector, o el municipio no tendría a lo mejor ningún problema, o acompañar con la policía también, pero habría que buscar la forma también de que si yo advierto, digo, mira, hay un sistema de cámara, o a ver, o los conos, como ellos dicen, bueno, yo creo que vamos a tener que llegar a un consenso entre la provincia y los municipios que tienen este sistema de cámaras, y bueno, si en algún momento ellos dicen que no están de acuerdo con el tema de las cámaras, bueno, que digan directamente, bueno, los municipios deben sacar las cámaras, porque son ilegales, pero que, o sea, o lo marquen por ley, y que digan, esto no va más. Pero eso, calcula que cuántos años hace, y hoy se destapa esto, porque, bueno, salió que un fiscal hizo un allanamiento en un... Sí, justamente en una comuna cercana a Cordo, en una localidad, o hoy, en la jornada de hoy, ordenaron, en estos días, en realidad, ordenaron quitar algunos de estos equipos, ¿esto suma un ingrediente? ¿Cambia algo la expectativa para la reunión de la semana próxima? No, yo me parece que, al contrario, me parece que esto va a ser bueno, por el tema de que a lo mejor, bueno, no sé con qué fundamento lo hace el fiscal, a lo mejor está bien o lo que él piensa o no, pero yo creo que como municipio vos tenés que pensar primero en la parte de seguridad, como te digo, la parte económica a nosotros no nos favorece tampoco, porque si te pones a ver, vos recaudás el 17 o el 20% de una multa, tampoco es que vos te llegas gran parte del dinero, así que, y si yo creo que es una medida para frenar esto, bárbaro. Después, bueno, si me dicen que las cámaras no van, bueno, y bueno, veremos que si la provincia, entonces, si la provincia va a ser el ente que va a manejar esto, o si una fiscalía decida hacerlo, bueno, bárbaro, entonces que ellos se encarguen de poner los lomos de burro, y se responsabilicen, a lo mejor, de las situaciones que pueden ocasionar un accidente de tránsito en ese trayecto que ellos denominan que son los tramos de ruta sobre zonas urbanas. Así que, bueno, eso también, si ellos dicen, bueno, es dependencia de la provincia, bueno, que la provincia, entonces, haga las rotondas que debe hacer. Es importante también que Sosa recorrió el lugar y reconoció que es inminente, debería ser una acción inmediata a establecer la rotonda, que también hace mucho tiempo fueron prometida. Mira, nosotros hace el gobierno anterior, de la época que estaba de la Sota, en ese momento, bueno, cada uno teníamos distintas funciones acá adentro, pero en esa época se elevó el proyecto de las rotondas. En esa época, una de las primeras rotondas, creo que fue uno de los primeros municipios, creo que fue uno de los primeros municipios en presentar el proyecto de las rotondas, en pedirla, fue el municipio de Villa del Dique. Hoy, como podrá ver, empezó Buenos Santa Rosa, empezó Villa General Belgrano y se van yendo. O sea, hasta ahora tampoco están previstas para más adelante acá en Villa del Dique. Esperemos que en algún momento le den una solución y que digan, bueno, en Villa del Dique vamos a hacer una rotonda. Si yo tuviese una rotonda, un derivador como corresponde, a lo mejor no necesitaría tampoco depender de un sistema de seguridad, un semáforo o, a lo sumo, un semáforo de precaución que diga que hay una rotonda. Pero es importante, bueno, es el acceso desde el automóvil club, donde lamentablemente son rutas en bajada, donde los vehículos levantan grandes velocidades, tenés camiones de gran porte que vienen cargados con madera. Entonces hay un montón de hechos que hacen a la seguridad que también deberíamos verlos y después tratar de mejorarlos como ellos piden. A lo mejor yo creo que si llegamos a un consenso y que esto tampoco va a repercutir en el tema de la caminera. La caminera no es que va a ganar una multa más o una multa menos, porque yo en el eje municipal tenga mi sistema de seguridad, que yo creo que es el mejor. Después también tenés que la caminera a lo mejor, en algunos momentos se habló de que al turista no le gustaba tener tantos controles camineros. Entonces voy a pararlo cada rato para un tipo que viene de 800 kilómetros, que me paren 5 veces, que me digan no tener la luz, que esto y lo otro. Entonces a veces el turista dice, no, yo no me quedo en mi coro, me voy a otro lado. Entonces habría que discutir si es mejor la caminera, si es mejor el sistema de fotomultas. Y cada uno también tiene derecho a su descargo y me parece bárbaro.